Yo me pasó un accidente aquí, aquí en esta esquina. El motor no me quiso prender más. Yo andaba para el mercado comprando una yuca y hasta unos platos me llevaba para la casa. Y no me quiso prender. Entonces vino un vivo. Me dijo, ven, voy a empujarlo. Y cuando íbamos, casi llegando a la librería ahí. Dice, déjame ver para ver si yo se lo prendo. Yo, como, yo estoy creyendo que... Como él le estaba ayudando. Sí. Y entonces lo prendió. Me metió por ahí por la izquierda, por ahí por la mella. Que iba dando bandazos con él prendido. Y el saco atrás. Había una funda con plátano y una yuca. Porque yo hago unos chulitos. Y vengo de mercado para irme a ser mi chula. ¿Y qué tipo de motor era? Onda 50. ¿Y logró usted más o menos identificar cómo era este joven? No, 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 no. O sea, más o menos, si yo, por ejemplo, me lo presentan, quizá tal vez más o menos catalogo algo, pero no. Si yo, por ejemplo, quizá lo veo personalmente, así que me lo enseñan como un... Para mí ya es un saciador, madre. ¿Y cuándo fue eso? Esta mañana, ahorita. Ahorita, fue ahorita. No, 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 no. I atento. Gracias.